Hola. Microsoft comenzó a activar el chat de Teams en Windows 11. Vamos a ver cómo poner en modo oscuro, la aplicación. Abrimos la aplicación. Clic en Open Microsoft Teams. Clic en los tres puntitos. Clic en Settings. Clic en Appearance and Accessibility. Habilita del modo oscuro, ya por fin, marcando Dark. También puedes hacer que coincida con el tema que tengas en el sistema operativo activando el interruptor de Follow Operating System Theme. Esto es todo, por hoy, si os ha gustado dejarme un me gusta, en cualquier caso ya agradezco su visita. Gracias. 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 Gracias.